ah en lo que el tapón se va moviendo ahí viene al link tan nerviosa ella cree que se va a quedar esta es la casa a ver cómo se va a quedar y andamos a 20 libras de aire tenemos a ángel con 35 futuro 37 rubicón original a ver cómo le va sin winch hay papá está bien alta esa posa voy a tener que buscar más vuelos está rompiendo la tierra al centro esta es la primera vez que traigo una acogida así a que pasen por esta parte normalmente siempre bajaban por aquí pero ahí sí es bien profundo se la posa de petra la caimana bajo un pie del camino por lo menos le compré al otro creo que aquí se me va a formar un un despelote ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene fíjate vamos a ver si da para atrás ahora sí está bien encajado dale un toque atrás a ver si camina que ya las más y no le queda nada más y razor quieres probar para atrás yo no veo nada yo no veo nada yo no veo nada para adentro bueno empezaron la cuincha la gente y los rescates vamos allá la cosa se puso buena y ahora vamos ahí vamos esperando para el blanquito que le tire ahí vamos de fabriquín aquí estamos gozando hola y tenemos el car ya de frente vamos a dar una pegada de eso de aquí lo sacamos fue por ahí nosotros vamos a tener que jalar uno que otro porque ese chichón está demasiado de potente bueno estamos aquí ahora un rescate aquí la guardia vamos a ver cómo sale esto está la cosita mira la cosita buena se formó la acción y se está llevando el cat de la pelota de encaja que tiene seguido pero lo va a sacar lo va a sacar mira por dónde viene ya el jeep desde allá arriba más antes si está encajado pero ahí lo trae lo trae ahí lo trae por lo menos ese le va a romper bastante al que le sigue la persona de atrás debe estar súper asustada de la persona de cohesión y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡No hay un palo! No es mi culpa Para vaciarla Aquí tenemos a Wardy Aldin conduciendo el cat Está como ronca papi Como ronca el cat papá ¡Wardy! Te lo dije Pero que espera de allí Había que meternos a los malos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero los rescatamos de aquí ahora Ya verás ¿De dónde nos visitan? Ya hay bonito Ya hay bonito la casa Vamos para adelante y vamos a ti No, tú tienes verlo Tú puedes vaciar el goma sin miedo ¡No! ¡No! ¡Eso es lo malo! ¡Vamos arriba! ¡Déjase la carrera! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Hombre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado! Cuidado suave ¡Dale! ¡Dale atrás! ¡Dale un chispito atrás! ¡Dale un chispito atrás! ¡Y corrido! ¡Ok! ¡Ok! ¡La curva para acá! ¡Corrido! ¡Vamos! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Ahí! ¡Dale! 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 ¡Mira con el cat! ¡Hey! Y la dama Corridito, así es el corrido Corridito con fuerza Muy bien Tenemos a Guardi en winchando el segundo aquí Y el que yo en winché y a Guardi llevan tres Casi, casi pasa Casi, casi pasa Dale, dale, para la curva, para acá Ponga la curva, pon de mí La soga Una piscinita ahí, que chulería A Guardi dando instrucciones mi gente Para que puedan subir aquí Ok, ya Todo, eh Cosita, cosita esta onda Otro más, con carna Para abajo Para abajo Para abajo No, no, no Corrido, corrido, ahora Cambia la curva Cambia la curva Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Esta es la joven, la joven que está guiando solita Dale, 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 dale Se fue, hombre La próxima corrida que haga gente Eso es una pendiente Para acá Y el jeep te va a tirar para mano derecha Lo que tienen que hacer es mantener el guía derecho Y el mismo jeep te va a ir llevando al lugar Ahí va el pejotita Ahí va el pejotita a abriga déjalo quieto, déjalo quieto ahí tejotita mucho ha dado hoy tenemos a guardi el hombre del winch fácil aquí tenemos el CAT de puntos de anclaje tejotita jala la soga, jala la soga se va se va, cortado la curva guardi, la curva tejota cuando llegue aquí, lo cortamos todo y dile, yo echo a la soga que no le huyan gente no le huyan esta parecita de aquí donde está Luis, esto aquí no le huyan el Jeep siempre va, el vehículo siempre va a coger para acá porque está inclinado así tiene que dejarse llevar por esto y sigue subiendo por ahí para acá no le huyan para, aquí hay que coger por la zanja obligado, dale voy a ti déjate la caer, ahí, déjate la caer derecho, derecho, déjalo que caiga cámbialo, cambio, cambio ahí, ahí, dale, dale cámbialo, cámbialo, ahí, cámbialo, cambio ahí, para abajo, vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos todo eh, la curva metía, si le interesara, subía mejor la curva metía estamos listos papi chuli, vámonos LJ, 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 vamos por ahí viene, viene dale, 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 dale dale, 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 dale bajó, 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 muy bien con la carrera primero que bajó eso mira, hey, escúchame esto el gol de todos los que han pasado quiero que se pase a ti esta cuenta es así es así voy a ir los pescitos y te han metido para allá cuando ven aquí leo y si está jodiendo porque la persona quiere que las cosas vayan así si tú ves la pinta derecha aquí no se va a hacer un testaxi solito va a hacer el círculo que es vamos a ver vamos a ti vamos a ti vamos a ti vamos a ti dale, dale, dale dale, 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 dale se va a caer la curva derecha dale, 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 dale una más, una más atrás vámonos cambiado me avisa lo único que ha pasado hasta ahora sin winches y miren quién viene después y ustedes la conocen no hay que mencionarla la curva derecha se va, se va, se va la curva, mira la curva también mira la curva también mira la curva no, 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 no mira la curva a ver si se trepa no, no, no voy para encima de nuevo ahí está la loba pasó la loba Wayne dale, dale, dale 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 Dale, Pacheco Dale, dale Pacheco, no va a descansar ¿Qué pasó? Pacheco, dos por cuatro Ay, bendito defraudo ahí Y así piensa guiar la Flash Shine Perdón, la Golden Flash Húndale ahí para abajo ¿Dónde es el Neutro? Neutro, húndale ahí para el frente Al frente Venía sin cuatro por cuatro Míralo ahora Mira, mira Míralo ahora Pacheco se tiró sin cuatro por cuatro Papi No, 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 no No, no, no Tiene por ahí La primera Gladys La primera Gladys La primera Gladys Espera que la siente en el norte Y la vamos a pincar Va a estirar a la que la siente Dale, 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 dale No la quite, no la quite Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ay, papá, como subió la Gladys ¿Esta es la que van a qué? Esta el cajón se va No, 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 no Con toda la maldad Deja, 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 dale Dale, dale Vamos a abrir Ahora Se cogió miedo al agua Se tiró muy duro Y por eso le dije que se tiró la suave Pacheco, ¿qué pasó a tu cuatro por cuatro Que no estaba puesto? Explícame Ahí prendió Cogió un poquito de agua Por eso es normal En la Cherokee Un poquito de agua Y cuando coge un poquito de agua Se apaga Un poquito de agua Cheroquita verde Ahí se puede poner más enlace Ahí le puede dar un caminar Si es más para atrás, toma ya Ahora, corrido, corrido Oh, hey Dale, 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 dale Tenemos a Guardi dando instrucciones El hombre de la parrilla Dale, dale, dale 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hermano me dice guardi que lo entreviste que si como usted siente esa máquina han hecho falta el winch y el winch te ha hecho falta y en los locos que están hechos falta todos apuesto por seguridad que lo disfrute que lo ve yo guardi está enfangadito está bien fábrica se quedó encajadito se va a curar aquí se va a curar aquí vamos a ver cómo le va oye los toyota deben estar felices y los misubichis porque ya comprimos el record de guichada pero le estamos dando por donde le dan los machos la vinillo ahí va ahí va yo chua ahí va yo chua ese es el estándar de ahorita el estándar ese sí es estándar manual bueno ya 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 vamos a ver bueno y aquí estamos parados ya llevamos como 10 minutos parece que la cosa al frente se está poniendo buena estamos aquí el team de guardi un mecánico aquí, Cristian Yomar yo, Jaul y vamos a ver que pasa por ahí para allá Chua, quítale, suéltame y acomódate bastante para atrás mira, aquí hay que presentarles la soga mira, no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos vamos un bumper bien reboteado mira, vamos vamos planta el carro y esto era el último el último es que es el último ¿Quién es el último que tenga radio? El último es Nogomil. Llámate a Nogomil y me gusta dónde está Nogomil. ¡Cámbialo, cámbialo, cámbialo! Muchachos, ¿por qué me lleven para los lados? Gracias. No, no, nunca. ¡R de Segura! Segunda y tercera como ahorita. Segunda y tercera como ahorita. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lluís! ¡Lluís! ¡Que le dé más para atrás, para el agua! Para que se salga de la huella que él mismo hizo. ¡Vamos atrás! ¡Derecho en la curva! ¡Ay! ¡Tercera, tercera, tercera, tercera! Segunda y tercera como ahorita. Segunda y tercera como ahorita. ¡Vamos atrás! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, cocido! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora, Kenny! ¡Dile! ¡Dale! ¡Pontamos adelante! ¡Ahí, Oscar! ¡Diríjalo ahí! ¡Eso es! ¡Ese fue el mejor que subió! ¡Ese fue el mejor que subió, papá! ¡Ese fue! ¡If notaciones con escuelas! ¡L trächt fram con Lincoln! ¡ ¡Suscríbete al ministro de Hurtura! ¡Des!' ¡ certification! ¡Ese fue el mejor que sabía! ¡Suscríbete al Centro'dal! ¡Compl utales! ¡Vamos a Margaritás! el tipo es el más obediente de la vieja era guardia el mejor que subió nos empañedaron la vinillo mi gente mira si eso mira eso tiene la cara el tigre el juve confiando en su máquina ha confiado como va a pasar lisa igual sube cristal sube cristal suave suave mira esto mira esto guardia mira sube cristal pasó bien con la curva así suave suave lo rompió lo rompió lo rompió dale dale le va a entrar suave al agua y después que estés las cuatro gomas en el agua le da aquí no hay toque atrás no hay toque atrás aquí no hay toque atrás que valga aquí está de palante y tenemos uno quedado no me diga un toque atrás con todo ya está ya 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 la soga explícale a quien es guíame el tiempo derecho y dale que él va a coger su propio nación pata abajo Bien bregotea Está quedando bien bregotea Está subiéndose a las medias Vamos a ir El mantechado Este piensa que iba a jalar ahí Dos, dos La pista es salina La gente que pida Y venimos vestidos como de boda Aquí Cuatro mil Cuatro mil likes Y me pongo los zapatos de la corte Mira Te está yendo muy bajito Te fuiste como si fueras de ejército Viva Que engras Viva 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 te fuiste bien conservador para brillar los zapatos brillando los zapatos así te quería a ver papi directamente USA ya lo que en ese estamos andando bien duro mira si lo ve mi mamá dice que le va a dar si lo ve mi mamá dice le va a dar mazamorra así me decía a mí así me decía a mí antes ay papá dale pero suave dale vamos a nuestro amigo espera pero vas a necesitar el charco está fácil esto mi gente verán de Oscar se mandó también se veía fácil Kenneth ayer se veía fácil ya perdimos los jeeps si pero lo estamos gozando man cuento esto hay que pregúe es la cuenta de Gerson es la cuenta de Gerson siga siguen 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 Abondo gente abrir la calle Veracruz Te voy al vapor Aquí estamos construidos para mucha gente esta es la aventura de su vida este es el diario de nosotros yo te dije que era un paseo pero te dije que había un cantito que estaba malo cierto o falso quieto quieto que número esta ruta ahora mismo nivel las bombas trabajan asi no asi es que es por la cuneta estoy obligado tienes hermano con la cuneta las planchas vienen para aqui esta abajo esta abajo dale 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 cambia lo cambia lo ahí va ahí va ahí va ahí va cuavecito y te va dale que va dale que va dale que va dale que va eso eso es eso es hombre dale sube cristal sube cristal sube cristal sube cristal segunda onda jl el poder el poder aqui viene el primo de lugier el primo de Lugier, suave, 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 suave. Dale, 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 dale. Luego la próxima, ¿está a la izquierda o a la derecha subiendo? El hombre está dando a la cara aquí por ti hoy, Ujía, mira. No mueves, no mueves. Mira esto, Ujía, mira. Dale. 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 El brillado, el brillado, papi. Dale, dale. Dale. ¡Ay, si él estaba afuera! ¡Ah, si él estaba afuera! ¡Ah, si él estaba afuera! ¡Ya, dale, dale. ¡Me llevo la E! ¡Me llevo la E! ¡Me llevo la E! ¡Nadie! vamos a tragar para la venta mira guardi y los aritos se van y los chaclers se van esos chaclers como es? y el canto de atrás se van se lanza, se lanza esto es un problema grave aquí no, no no, no ¡cogido, cogido! ¡cámbialo, cámbialo! ¡cámbialo, cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! Ahí, ahí, ve. Ahí, ve. Ahí, ve. Ahí, ahí, ve. Ahí, ve. ¡Corrido, corrido, corrido! ¡La curva, men! ¿Pasará? Yo creo que no, este no pasa. Esto ha sido pura acción, gente. Y la camisa en Charca, el calor en la madre. Pero les quiero dejar saber que por lo menos voy a tener que eliminar otra parte que era peor que esta. Eliminar, ¿por qué? Porque se está acabando casi el día y llevamos solamente un obstáculo. ¿Dónde nos visita? Decagua. Ah, este es el hombre decagua, el amarilloso. Dale para adelante, papi, con la curva derechita voy a ti. Endereza la curva, endereza la, endereza la, endereza la, endereza la, para el otro lado. Para allá, para allá, para el lado. Driver, para allá, pasajero. Pasajero, pasajero. Pasajero, pasajero. Bien, bravo, ya. Bien, bravo, ya. Bien, bravo, ya. Ay, es paseando. Ay, es paseando. Vamos, 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 muchachos, vamos. Vete, vete. Esto, el de Estados Unidos, sacó pasaje para venir con nosotros para acá. El ricón, papi, el ricón. Vamos. ¡Já,3,2,1,2. ¡Já,3,2! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Honestamente! ¿Cómo tú te sientes? Ve esas máquinas a trabajar que tú haces El orgullo no me cabe aquí ¡Eso! Oye, verdad, verdad Muchachos, díganle algo ahí ¡Número uno! vamos allá yoito, 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 suave, yoito ese allí trabaja bello esperado, esperado no, el se tiró sin que yo lo viera, papi pero él siempre va suave, confiando en su máquina, mira mira siempre confiando en su máquina, paseado eso, eh lo presenta y después le da dale, 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 dale la gladi, la gladi la gladi uy, uy, uy muy bien, pasó, muy bien, pasó, muy bien ahora la curva derechita, la curva derechita y vámonos toda suya, primo, ahí, ahí derecha, la curva derecha ahí va, ahí va a ver, voy a ti vámonos cámbiala, cámbiala, eh dale, dale vamos arriba, primo, dale a él dale, voy a ti cámbiala, ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí, se fue, se fue se fue, se fue se fue, se fue eso, eh el hombre tiene las gomas 30 libras, papá pero pero ya está arriba, se fue de San Lorenzo, bienvenido la casa ¿qué es eso, qué es eso, Juan? ¿qué es eso, Juan? que es eso, uy no me asuste con calma, paseo paseo ahí va Juan, Juan, limpia finca nuevo limpia finca nuevo, Juancito, vamos allá la garra del tigre ay papá ay papá la garra la garra del tigre, papi, mira paseando confiando en su máquina cuave, cuave, cuave cuave cuave, cuave la garra, dale dale, la curva derecha, la curva la curva la curva derecha ay guardi, miren Alfonso para acá, para acá dale, que él pasa normal si, si, para allá mira, guardi y Kenneth, yo soy Luis Tirado el día que yo estoy escrambiando y yo meta la curva así ustedes ¿qué me vas a decir? bájame el cristal un momento cuando lo deje el cristal que no metas la curva eso está grabado Toyo Taller otro palomito otro ujiel otro palomito ahora corrido dale para arriba viene el cat a llevarse la la Cherokee al lado dale 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 tiene que llevarse las aladas hasta afuera mi gente pero para eso miren para eso es ser cat patado un punto ser dale quien es hoy ha escrambiado duro de verdad saca saca el lado vinillo que la empañetaron ahí esta es la que está rota y como dije ahorita Wally se la va a llevar la alasta afuera con el carro que linda el lado vinillo que linda el lado vinillo el bebé de Waltis Os excitement con los llorpe Se va a llevar la guagua que se rompió ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ahí está arriba ya ¡Ay, mamá! 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 Oye, Juvent no quiere caminar ¡Cogiendo po! ¡Cogiendo po! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Cogiendo po! ¡Cogiendo po! ¡Cogiendo po! ¡Cogiendo po! ¡Ay, mamá! la patrona Erick con la patrona papi ay papá la patrona la patrona va para arriba ay papá como sube por ahí ay papá ay papá ay papá mujeres al poder no manda raul señora Y hay que felicitar a los grabadores, gíralos ahí, 1, 2, 3, 4, mira para allá, todos subiendo a pie, está duro gente, está duro hoy. El cat papi, el cat, míralo, míralo, míralo papá, haciendo papel del cat, hoy guardi, váyase uno al otro lado para que esté más cómodo. El cat papi, estamos aquí, hablando de los últimos que quedaron allá atrás, haciendo hoy, con honor a su nombre, el cat papá, el pavado, tenemos a Kelly ahí al otro lado, Marti nos está dando un bañito con los chorritos. Y para abajo, corre, ahí vienen los últimos, gente, mira, nos aplico un poquito allí la poli, un poquito rompió, pero aquí Marti la lleva a auxiliar. Y ahí está un poquito nublado, si se tira ese, entonces sí es verdad que esto se pone malo, sin sal, no hay corriga allá abajo, miren. Un poco, todo el chifo, ahí ven. como ruge 7.0 Uy papá P8 Power Junto compartiendo, en familia, disfrutando, pasándola bien Corre Mira Jason El hombre se merece un warning Él se pasa dando warning en los grupos Y uno no deja el copiloto votado Él se quedó grabando No, no, él no grabó Tú lo dejaste votado ¿Joyce Jason cierto o falso? Cierto Y mira mi gente, para que ustedes sepan Él es Jason, él era el dueño de la lopa Le ofreció a Guardi ahorita 10.000 dólares por ella Guardi dijo que no 10.000 lo ofreció Si llego a hacer yo, se la llevo en una grúa A lavar a la casa Nosotros lo cogemos temprano Porque si no iban a salir 10 de noche Pero ahora No se preocupen Encarabamos ahorita Cuando salgamos de aquí Va a estar un gato aquí Vamos a pasear por la finca Pero ya lo malo pasó Si me llegan a soltar un paño Senté que le quitamos los paños de microfibra Tú dijiste que ese carro Cuando lo fuimos a comprar Dijiste que ese carro era para darle para abajo Y que eso era pescara en biel ¿Pues? No lo cogiste muy en serio Ayuda, mejor Porque nadie, mira Natividad no me ayudó ¿Qué? No me ayudó Y después del video Lo iba grabando así Y cuando llego allí Por teléfono y todo La llamó hasta por teléfono Mira, me llamó ¿Sí? ¿Me llamó a mí? ¿Sí? ¿Tú viste lo que hiciste? Tenía que dar lo que me inauguraron Tengo que sacar dos vehículos Una persona que se iba temprano Y otra persona que tenía el carter delantero Ya haciendo clic, clic, clic Y no quería seguirlo Muy buena decisión Este está cayendo la madre del aguacero Bien feo Y no hemos corrido ni el 50% de la ruta Jip only Parte 2 Mira, mira, mira Estaba aquí, mira Agua 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 ¿Qué sabe contar? ¿Ah? ¿Qué sabe contar? Sí No cuente con esto No cuente con esto Bueno Bañate, bañate Ya que estás ahí El champú Falta el bruchal Falta el bruchal Bueno Y el plan este Voy a tratar de sacar la gente Por el lugar más fácil que yo pueda Pero el lugar más fácil que yo pueda Es lejos Y El problema es que no estoy comunicando Con todos los carros que van detrás de mí No sé cuándo alguien se queda Cuando no se queda Así que Que sea lo que Dios quiere Y vamos a ver cómo salimos de aquí Me apretó la salida gente Gracias a Dios que Luis viró para atrás Este está tirando para el risco Y lo va a jalar Y yo voy A jalar los demás El gastar Y lo que queda Un montón de cajos casi fábrica Vamos a ver Un rico Vería aquí doble Vamos a ver 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 Y tenemos una broca ¡Suscríbete!